El Cuento del Bohemio Es el relato de un borrachito que había en un pueblo granadino Era el tipo más simpático del pueblo Muy querido de los niños a quienes les contaba cuentos Eso sí, cuando cogía la borrachera, duraba seis meses bolo Era un tipo bohemio, es decir, trasnochador, bebedor incansable Yo me acuerdo bien de él y por eso quiero contarles esta anécdota de su vida Cuando Chico Potosme se juntaba con los hipotes del pueblo en la plaza Se armaba una gran rueda de chigüines rodeándolo y oyéndole sus cuentos Pues entonces vine yo, que jodido, ¿verdad? Cogí un puño de granos de mostaza Me fui donde el cura que me bendigiera el crocefijo Y cuando eran las doce de la noche Estaba en el atro de la iglesia esperando a las eguas Que jodido Y en eso como a las doce y media de la noche Oigan bien, oigo, oigo aquel grito Se me pararon los pelos de punta, oído Las eguas se venían acercando Era una mujer horrible, con las mechas como de caballo La cara larga, larga y blanca como muerta Vestida de negro Venía gritando como gritan las eguas en la medianoche Y entonces, bella, entonces Chico se quedaba callado Mirando la reacción de sus palabras en la cara de los chigüines Naiden hablaba, Naiden Todos esperaban el final del cuento Temerosos Mordiéndose las uñas Brillándole los ojos de miedo Por fin Chico terminaba Hice un círculo con la mostaza regándole en el suelo Dejé un hueco por donde iba a pasar la cegua Cuando ella se metió Cerré el círculo de mostaza Y la cegua no pudo salir, oído Ahí amaneció ¿Saben quién era? La cegua más famosa en Andayme La Ñagoyita Santana, oído Jajajaja Hijo de Dios Una viejita toro, tortillera Esa era la más famosa cegua de estos lugares Y yo la descubrí Yo mismo, yo mismo Oír aquel carajo Era como estar frente a un libro de cuentos Y de historia nacional Lástima que cuando uno menos esperaba Se encontraba Chico bien bolo Y hoy Para lo que me falta de vida Jodido Hay que aprovechar los últimos años Que los quedan de vida Que hoy Jodido Y el guaro en Andayme Calle hasta más sabroso Las calles del pueblo lo vieron pasar muchas veces La gente lo miraba y decía ¿Ve? Ya Chico Potos me empezó a beber Pobrecito ¿Quién lo aguanta ahora seis meses bebiendo? Amaneciendo un día en la plaza Otro día en el comando Otro día en el mercado Siempre bolo, sucio Y buscando reales para un trago Por supuesto que en los pueblos de aquel entonces Era más difícil que ahora Hallar cantinas abiertas Pero siempre había Cusuceras que se prestaban Para atender a los bohemios Como Chico Pero lo que más le gustaba a Chico Eran las velas Mmm Le encantaba el guaro de las velas Y por eso Por eso siempre andaba buscando Donde hubiera muertos Para ir a las velas Ay Ay Jodido En este pueblo condenado Nunca se muere nadie Ni esa gracia tiene esta gente jodida Siempre las mismas caras Y nunca se mueren El viejo Fabio Tiene como 98 años Jodido Ahí está Jodido Todo tembeleque Pero no se muere Jodido Jodido Al paso Que vamos El panteón Se va a cerrar Por Por falta de Quorum Como dicen Allá como que estoy viendo Una reunión De gente Y están fugando Naipe Jodido Ahí no hay Ahí no hay Allá hay un muerto Voy a ver Quién es el muerto Voy a ver Llega chico a la vela Busca a los familiares Les da el pésame Se arrima al ataúd Donde el muerto Está tendido Abraza a uno de los familiares Y le pregunta Dígame ¿Era su papá? Sí chico ¿Y de qué se murió? De fiebre amarilla ¿De cómo? De fiebre amarilla Chibola Bonito color Hombre ¿Y a qué hora se murió? Pues A las 3 de la mañana Chocho Madrugador Por el jodido ¿Cómo me decís chico? No, no, nada No digo que ya Es de madrugada Hombre Pariento del muerto Quiere darme un traguito Pa' quitarme la pena ¿Quieren? No hay vela sin guar Hombre Y tengo la garganta Re seca De tanta pena Sí hombre Sí te lo voy a tener Un traguito Te lo voy a tener Ya te lo traigo Ok mame Hombre que buenas son las velas Porque no le cuesta el guaro A ver Quita tu trago chico Tomame Tomame A ver a ver Hombre que guaro más sabroso es el de los velorios Hombre decime una cosa Esa fiebre amarilla ¿Cómo es hombre? Bueno pues La persona se va poniendo amarilla 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 canario O amarillo mierda y vaca Amarillo Amarillo Chico Qué feo es morirse así ¿Verdad hombre? Sí hombre Mi papá sufrió mucho Sí sí hombre Es que digamos Esa fiebre amarilla Es como la Hipatitis ¿Verdad? No hombre La hipatitis es otra cosa Es fe del hígado Un momentito joven Yo de medicina sé bastante No pero ¿Sabes con quién habla? Con chico Chicos Es que la hipatitis Es otra cosa No hombre Yo sé de medicina También la Hipatitis ¿Verdad? Ataque el fugo linfático del hígado Entonces cuando los conductos hipertóricos del páncreas Se forman con cavidades estéricas Estériles Monosílabas y polisílabas ¿Estamos claros? Hombre chico Yo no te entiendo ¿Qué hay de entender de medicina? Hombre dame otro traguito Hombre dame otro traguito No no Y tomate uno vos para que entendas Para que lo vayamos cogiendo como dicen patín Dame el otro tragón Ya te lo trago chico ya te lo trago A ver 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 Ay jodido que rico Pues te decía pues que esos conductos hipertóricos ¿Verdad? Se llaman hipertóricos Hiper Que viene disgregando la palabra como dicen ¿Verdad? Los entendidos Vienen de hipo Pues yo no entendí Oye dime Vienen de hipo Porque producen contursiones convulsivas leves en el tronco del ciego Pues el ciego chico El ciego hombre el ciego El intestino ciego jodido Yo no te estoy hablando del ciego chayo Meléndez No Esa es otra cosa Estoy hablando de medicina en términos intelectuales Pues te decía Los conductos hipertóricos producen también la meningitis Bueno yo tengo entendido que la meningitis Es una enfermedad en la cabeza no en el hígado chico Esa es otra hombre Es que hay meningitis en la cabeza y meningitis en el hígado Pero yo Hay que saber hombre Chico te voy a decir que yo no sabía nada de eso Es que vas a ver Vos nunca has leído nada de medicina hombre Dame otro traguito para explicarte más mejor Bueno chico mete el vaso A ver pasa Ay jodido No ponen bocas aquí hombre Chochón de las de bucos lo atienden bien a uno hombre Hombre pues te decía ¿Verdad? Ya no me digan nada chico Tengo mucho que hacer Oíme la última explicación y me serví otro trago Bueno pues Cuando uno ¿Verdad? Cuando digamos un susodicho ¿Verdad? Un como decíamos el cuerpo del delito ¿Verdad? Cuando uno es atacado Ay ya me está medio hipo Es atacado ¿Verdad? De fiebre amarilla Amarilla mierde tierno ¿Verdad? Ese color que vos tanto revien decir que murió tu tata Pues cuando un hombre digamos Atacado ¿Verdad? De fiebre amarilla Muere de color rojo Quiere decir Que el hígado no le coloreaba bien No le ayudaba Vete como te va Oíme oíme Como quien dice mal compañero ¿Verdad? Es como esos prestamitos que dan y no dan Pues así el hígado no le ayudaba No le coloreaba bien Chicos mira Porque oíme Porque el que muere de fiebre amarilla Oyo Lógico y la palabra lo dice El que muere de fiebre amarilla debe morir amarillo ojo hijo Y el que Y el que Oíme El que muere de fiebre de aguas negras Pues tiene que morir negro Decime si no es así Hombre chico Mucho hablamos Es que así es hombre Me das un traguito Más para el gánate que lo tengo Como reseco de la pena Ve chico Toma pero callate por favor Oíme Callate Te voy a contar otra cosa Te he hecho el guardia chico Pero hombre Pero es que no ves Hombre dame el traguito Ve Así pasaba sus días de borrachera chico potosme Buscando velas O buscando cusuceras Dormía la mona en el día Y trasnochaba siempre Así fue durante muchos años El bolo más famoso de aquel pueblo Por aquellos días como ahora El baibol era el deporte favorito Se armaban equipos en Managua En Granada En Masaya Y naturalmente en Manaymed Había también sus buenos jugadores Que habían participado en campeonatos Uno de ellos era el famoso catcher René Pichinga Reyes Compañero del famoso chino Meléndez Triunfador Y pitcher estrella del equipo de Nicaragua En todo el continente Bueno El caso es que un día Una noticia conmovió la población Supieron Está grave René ¿Qué René? Y pues René Pichinga ¿El catcher del equipo? Sí Dicen que ayer le dieron un mal golpe Y que ahora está en agonilla ¿Y dónde lo golpearon? Pues en la cabeza Hay dos médicos atendiéndolo Pero ya el viático pasó por aquí El padre lo fue a confesar Y le está ayudando a bien morir Hombre carajo Entonces se muere René El mejor catcher que hemos tenido Sí Ay por lo que se ve en este pueblo Nos está lloviendo la desgracia ¿Saben quién está grave? ¿Quién? Doña Esperancita Solorza ¿No? Sí Está al borde de la tumba Ay pobrecita Ya está tan viejita Que no aguanta una caída que se dio Hombre carajo Sí Vuelve a Doña Esperancita A ver cómo sigue Y después Vuelve a donde René Es muy buen amigo mío Y aquella tarde se murieron en el pueblo Doña Esperancita Solorza Y el catcher René Pichinga Reyes El pueblo estaba de duelo Y Chico Potosme Y Chico Potosme siempre bolo Se dijo Ay Voy a velar a mi amigo René El mejor catcher que hemos tenido ¿Dónde? Si es la gloria de Nandaime El único Nandaimeño que le ha cachado al chino Meléndez Cuida su vela Se lo merece Yo lo tenga jugando de catcher en el equipo de baibol Que debe haber allá en el cielo Ay Bueno y es noche Me voy a la vela de mi amigo René Y salió de su casa Chico Potosme Iba como siempre a Mediasta Y se hizo el propósito de ir a las dos velas Primero Adelar a mi amigo René Porque los amigos De anticipadamente Uno siempre es amigo Y los amigos son amigos en la verdad En el dolor y en la muerte ¿Verdad? Y después a la vela de Doña Esperancita Que de vez en cuando No dejó de darme mi chelincito Para echarme mi Doña Esperancita Siempre fue una santa mujer Bueno el caso fue que Chico Potosme Bien bolo Cogió la calle principal del pueblo Y dobló en la ermita Buscando según él La casa de René Pichinga Reyes Pero para donde en realidad iba Era para la casa de Doña Esperancita O sea que confundió la casa de los muertos La vela de Doña Esperancita Era una vela distinguida El salón amplio estaba adornado con cortinajes negros Y había flores Habían blancas Coronas Y coronas de todos los colores de las flores Estaban rodeando el ataúd de la muerta La gente vestida de negro Sentada alrededor del salón Hablaban en voz baja De pronto llegó Chico Potosme Creyendo que aquella era la vela de René Pichinga Llega Chico Abraza a uno de los parientes de la señora Se coloca frente al ataúd y dice ¿Y usted amigo? Era Digamos Era pariente Hijo Hijo Hombre No sabía que este carajo tuviera hijos tan grandes Luego Se arrima el ataúd Llora un rato Se le salen las lágrimas Y llora amargamente Ay Jodido Ay Jodido No quería Mucho quería la difunta Ay Jodido Si es que doy con unos dientes Dientes Jodido Ay Jodido Cómo no voy a llorar Chico No llores Voy a traerte un traguito Chico Ay Jodido Yo lo quería mucho Lo quería porque Que era el único Que podía darle campeonato A Nandaime Ay Jodido ¿Qué está diciendo Chico? Tan buen cachir Que era el Jodido Y se los va a morir Jodido Se los muere Jodido Tuvieron que sacarlo Disimuladamente De aquel lugar Toda la gente Se dio cuenta Y esta anécdota Hizo famoso A Chico Cuando el luto Pasó unos meses Después La gente Fregaba a Chico Tan buen cachir Que era Doña Esperancita ¿Verdad Chico? Tu madre Que llegó Tu madre Bueno Esa es una anécdota Y no es cuento Guicho Nandaimeño Nandaimeño es legítima Y es verídica Auténtica Para que tengas cuidado A vos que te encantan Las velas A vos mucho Te gusta ir a velas Guicho Tenés cuidado Oiste Ahí nos vemos Guilberto ¿Verdad Chico?